Precisamente la Dirección General de Administración tiene en ese punto decremento una reducción real del 63% más o menos y sería pertinente sí conocer si habrá una disminución entonces de la plantilla laboral o si en materia de rentas, de inmuebles, habrá ajustes. Toda vez que de acuerdo con algunas publicaciones, las erogaciones ascienden a 119 millones 804 mil 183 pesos por la renta de siete edificios y bueno, sabemos que se rentaban y todavía están ahí en renta oficinas centrales ubicadas en reforma que ascienden a más de 68 millones y bueno, pues esto es también una fuga muy lamentable y considerable de dinero. Pero entonces, ¿qué se tiene pensado? Disminuir la plantilla, quitar este tipo de inmuebles de alto costo y ahora más con que ya van a estar también en la escala, me parece. Gracias. En ese punto…